Muy bien, la chunga, te reto ponerte de nombre Donald Trump y convencer al menos 5 personas de tu equipo para hacer un muro de centris en cualquier mapa CTF. Muy bien, vamos a ser sinceros, no creo que sea posible convencer a 5 personas que se puedan... Y que digan, ay, vamos a poner 5 centris. ¿Y cuál es el chiste? ¿Verdad? Ese fue el ruido de la televisión. Oh, shit. Oh, shit. No sé cuál sea el final de todo eso, o sea, no sé cómo puedo decir que completé el desafío, pero mira, supongo que si construimos... 5 centris aquí, puedo decir que está bastante completo. Vamos a currar esta tontería antes de que se nos muera, tú. Creo que se buggeó. Ah, no. Está disparando mal, tú. Necesito que todos construyan una centri, hijos. Digo, así es como habla Trump, ¿eh? Así que no, no sé qué. Vamos a ver, vamos a ver si alguien habla español. Vamos a ver si alguien habla español, tú. Maldita sea, espérate, nos van a borrar la centris. No, tú, el muro. El muro. Uy, podemos hacer el muro aquí, tú. Mira, aquí es un buen muro. Engie, me puse. Vamos, Engie, si me entiendes. Engie. Engie, ahí no. No sé qué tontería estoy diciendo, tú. Es demasiado tarde. Creo que no he dormido bien. Estoy loco, tú. De sentry wall. Él lo entiende, él lo entiende. We need that. Ya, ya sé, tú. A ver si este nerd la mueve aquí. Maldita sea, no puedo entender qué tontería estoy haciendo. Maldita sea. Vamos, necesito más, tú. Oh, shit. Me ha llegado el buen mexican. Ya llegó. Dios mío, tengo que buscar ese video. Si encuentro ese video que vi hace poco. Dios mío, está buenísimo. Es de Dora. Es de Dora. Lo voy a poner. Lo voy a poner por ahí. Ok, ok, ok. Ya lo encontré, lo encontré, lo encontré. Mira, mira. Otra vez. Otra vez. Otra vez. El zoom, tú. Estoy perdido. Tú ves demasiado tarde. No sé por qué. Creo que debería ser prohibido que grabara tan tarde porque... Maldita sea. Me da risa cosas que no dan risa. No dan para nada risa. Me muero de risa por cosas que no. Ok, ya vamos tres. Supongo que necesito dos enjis más. Qué tontería. No, me hace caso. Tú nada más tenemos tres. Dios mío, ven los puntos de ese soldier. 316. Oh, shit. Se metió todo en el Trump. Déjale, digo. Ahí, Trump. Nice move. Nah, ese no es el Donald Trump. Nah. Si no tiene una imagen de él mismo, no es el mismo Donald Trump. Es otro nerd. Es un falsante. Yo al menos soy 99.8% real. Good idea. El Trump. Me pone... Por favor, ven, Angie. Lo estamos logrando. Lo estamos construyendo la... Ojalá y venga, por favor. Ven. Ven, mi Trump. Tráela aquí. Ahí la trae. Ah, no, no la trae. Creí que la traía, la Sentry. Vamos, Trump. Hazme caso. Ahí viene. Ahí viene. Oh, shit. Lo puedo creer que esté funcionando esa tontería. Dios mío. Oh, Dios. No. No. No, 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 no. Me estás fudiendo tú. No. No. No puedo creer esto. No. No puedo creer esto. No. Lo has hecho de nuevo, Valverde. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Me voy a... No. Maldita sea. No puedes ser, maldita sea. En serio, hiciste eso. ¿Cómo pudiste hacerme eso, tú? No. Odio esto. Ya no quiero hacer nada, tú. Me da igual que no lleguen los 10 minutos. Me da igual que no llegue a sacar el partner. Me da igual. Solamente quería hacer ese maldito chiste, pero no. Tenías que joder. Es que no, no puedo creerlo. Se acabó. Odio... Valverde. Valentino. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video.